La idea es imponer en el barrio los talleres. Gracias a la UPC que nos brinda las instalaciones, nosotros podemos ejercer eso de talleres para el barrio y también para los afiliados de la UPC. Simplemente talleres culturales, todo tipo de baile, folclórico, lo que más la gente decida proponer. Me decía que hubo una confusión al principio, ¿no? ¿No la podés aclarar tranquilamente? No, es simplemente que nos brinda la sede para hacer los talleres, como te vuelvo a repetir, culturales, distintos talleres. La confusión no es un juego de palabras, quien lo quiera interpretar a su forma, es simplemente eso, nos brinda lugar para los talleres culturales que lo hacemos de una forma conjunta, tanto para la UPC como para nosotros. es simplemente un trabajo en conjunto a favor del Centro de Pueblo de Comercio, de la UPC y de la comunidad de Villanueva en sí también. Bien, y ustedes asumieron hace poquito y tienen como principal objetivo poder tener su sede propia, digamos, en un futuro. Y sí, sí, sería lo ideal. Lo ideal sería tener nuestra propia sede. Ya es una necesidad muy grande. Nosotros podiendo lograr, aunque sea el comienzo de alguna gestión, de gestionar eso, le va a dar vida al barrio. Te das cuenta, ya la gente lo va a tener como propio, se va a sentir cómoda, se va a hacer lo que en cualquier barrio que lo tiene, lo podemos hacer nosotros también. Y se organizan distinto, porque tienen un punto en común. Te das cuenta, nosotros, esto es un buen comienzo, el hecho de que la UPC nos brinda la sede para empezar con los talleres, es una forma de entusiasmar qué sería el día de mañana cuando tengamos nuestra sede. Nuestra sede, entonces, estamos muy interesados en ya empezar con esas cosas. Pero, previamente, tenemos que hacer un relemamiento en el barrio para saber qué la gente quiere, si es apuntar a los adultos mayores, si es apuntar a los adultos o a los niños, ¿no es cierto?